el coronavirus pues nada una zona de campo muy tranquila donde vivo puedo entrenar tengo por suerte porque otra gente con un piso no puede pues tengo la suerte de que dentro de mi parcela pues puedo puedo seguir más o menos con mi vida cotidiana mi vida normal sobre todo el entrenamiento tu entrenador es tu marido está ahí los dos ahí pero esto es mentira claro todo esto todos esos golpes son de broma en la vida real hay mucho amor y mucho cariño hay de todo hay de todo esto es un vaivén hay de todo y veces que lo quiero matar y otras veces por esto es muy difícil que te confinen con tu marido y entrenador es muy difícil porque a ti te confines dice venga dos meses si me han entrado dices tú bien y aquí pues imagínate ponte los guantes y tú joder oye una cosita a ver mar y carmen